Una entrevista para el canal Caracol ¿Por qué vende tan caro? Para el Casa de los Sirias ¿Picante? Vea que sí Que aquí las muchachas están picantes ¿Qué? ¿Pero? ¿Para todo? ¿Para todo? ¿Para cómo tomar a las que se... Si una entrevista para el canal Caracol es caro El Casa de los Sirias ¿Para todo? ¿Para todo? Podemos observar como... Sabe la cara señora Sabe la cara, mira sí Sabe la cara, mira sí ¿Por qué me da la cara? Me da la cara, me da la cara Cuando te va Me da la cara Me da la cara Con el Casa de los Sirias Y los otros tres ¿Para todo? ¿Para todo? ¿Se dónde produce el presente? Estos son los productos que aquí, estos eran los precios, 7000, todos esos son unos chitos, podemos observar como están robando al niño, el pobrecito con esa carita de marido, allá va el robo, allá va el robo, allá va el robo.